¡Mira! ¡Qué lugar tan raro para una fiesta! ¿Sabes? Hacemos muy... mal en meternos aquí porque, después de todo ¡Nadie nos ha invitado! Y por curiosos, ¿quién sabe qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué los papeleos venden papel, eh? ¿A que tú no puedes hacer esto? Jajajajajajaja Todo parece bien loco ¡Suscríbete al canal!